La Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a prevenir ahogamientos en el interior del hogar, cerrando aljibes y cisternas con tapa metálica y candado, ya que los accidentes con los niños ocurren en cuestión de segundos. De acuerdo con el Informe General de Servicios Prehospitalarios del Centro Regulador de Urgencias Médicas, en lo que va del año han sido atendidos 79 emergencias por ahogamiento, con mayor intensidad en los meses de junio y diciembre del 2022. Es por ello que en vacaciones decembrinas, donde los menores permanecen mayor tiempo en el hogar, se deben tomar medidas preventivas y no dejar las tapas abiertas de los aljibes, sobre todo si se encuentran en patios, jardines y cocheras, donde los niños juegan. Es recomendable explicar a los infantes que no deben entrar ni forzar el acceso a estos receptáculos de agua, ya que los ahogamientos ocurren en un instante. De ahí el exhorto a que los infantes estén bajo vigilancia de un adulto y con ello evitar un siniestro lamentable. Con información de la Redacción para 90 grados, Alexis Parra. ¡Gracias! ¡Gracias!